Cuando fui a hacer mis primeras prácticas clínicas, los primeros y últimos pacientes que traté fueron mujeres embarazadas. Son muy comunes en los hospitales y cada vez que entraban a consulta veía que recibían ácido fólico. Yo sé que varios de ustedes estarán preguntando, así como yo me lo pregunté en su momento, ¿qué es el ácido fólico y con qué fin se lo toman? ¿O qué pasa si no se lo toman? Este tema se ha vuelto bastante popular, varios ya han hecho videos fenomenales al respecto y no me gusta repetir lo que han dicho otros, así que espero aportar más datos importantes e incluso entrar en debate con algunos aspectos. El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble, pero no cualquier vitamina, es la versión sintética de la vitamina folato. El folato lo podemos encontrar en los alimentos como verduras de hoja verde, como por ejemplo la exquisita y sorprendente lechuga. En otras porciones lo podemos encontrar en los berros, en carnes por ejemplo en el hígado y en cereales integrales, absorbiéndose ampliamente en el intestino delgado. Por lo tanto, el ácido fólico lo sintetizan los fabricantes al agregar suplementos vitamínicos esenciales. Fuera de ámbitos del embarazo tiene funciones importantes para aquellos que consuman el ácido fólico, como bien puede ser ayudar al cuerpo a producir nuevos glóbulos sanos, por ejemplo en personas que tienen talasemia, ya que como recordarán, los glóbulos rojos transportan oxígeno por todo el cuerpo. Si el cuerpo no produce suficiente de estos, una persona puede desarrollar anemia, lo que de hecho lleva a la fatiga, a la debilidad y la palidez. Otra función importante es la síntesis y la reparación de los ácidos nucleicos, esto por supuesto que tiene una gran importancia, ya que transportarán la información genética beneficiando a la mitosis. Como podrán ver, los alimentos ricos en el ácido fólico son recomendables para todas las personas, pero de manera esencial es para las mujeres embarazadas, y aquí en los casos más particulares, como es el embarazo se debe obtener suficiente ácido fólico en esta etapa, debido a la deficiencia de folato durante el embarazo, lo cual puede provocar irregularidades en el tubo neural, cardiopatías congénitas, hemorragia uterina, desprendimiento abrupto de la placenta, retado del crecimiento intrauterino y prematuridad. Esto es en consecuencia de que los folatos desempeñan un papel crucial en la síntesis de ácidos nucleicos, la división celular, la regulación de la expresión de genes y la síntesis de neurotransmisores. De hecho, también se ha estudiado que se puede llegar a desarrollar enfermedades psiquiátricas por la deficiencia de folato. Todas las mujeres en edad reproductiva deben recibir 400 microgramos de ácido fólico todos los días para obtener suficiente ácido fólico para ayudar a prevenir algunos de los defectos de nacimiento. Aquí un tema de discusión que vale la pena mencionar. Ajá, sí, supongamos que todo lo que te acabo de decir te preguntarás, ajá doc, todo muy bonito, ¿en qué momento lo uso? o ¿qué? o ¿cuánto tomo? entre otras cosas. Quizás sea una cruda realidad mencionarlo, pero más de la mitad de los embarazos en Latinoamérica y también en Estados Unidos no son planificados y los defectos congénitos importantes que te mencioné ocurren muy temprano en el embarazo, por ejemplo en las semanas 3 y 4 después de la concepción, antes de que las mujeres siquiera sepan que están embarazadas puesto que muchas veces tienen relaciones y desconocen de esto. Entonces es muy importante que haya prevención sobre este tema y la mejor forma en la que esto suceda es que realmente busques beneficios reproductivos y que no se te olvide tomar esto en cuenta y sacar los máximos beneficios. Al tomar ácido fólico la dosis estándar es de 400 microgramos y el hecho de tomar por arriba de esa cantidad de ácido fólico por día no es del todo necesariamente mejor para prevenir defectos del tubo neural, a menos que un médico recomiende tomar más debido a otras condiciones de salud, pero eso ya depende de cada paciente. Entonces cuando usted planea quedar embarazada, las mujeres que han tenido un embarazo afectado por un defecto del tubo neural deben consultar a su médico para su evaluación y seguir sus instrucciones. Los defectos de prevención y control de enfermedades de este organismo recomienda que las mujeres pueden consumir hasta 4000 microgramos, es decir, 4 miligramos de ácido fólico cada día en un mes antes, por supuesto, de que queden embarazadas y durante los primeros tres meses del embarazo. Cualquier duda sobre esto te dejaré un link en la descripción para que tú mismo puedas leerlo y verificar que esta información de hecho es bastante verdadera. Aquí dejaré una tabla muy importante en donde la oficina de suplementos dietéticos recomienda a las personas que obtengan los siguientes equivalentes de folato en la dieta, de alimentos o de fuentes de vitaminas. Aquí tenemos que una edad desde el momento del nacimiento hasta los seis meses puede ser un consumo de 65 microgramos, de 7 a 12 meses un consumo de 80 microgramos, el consumo de 1 a 3 años de 150 microgramos, de 4 a 8 años de 200 microgramos, de 9 a 13 años 300 microgramos y mayor de 19 años 400 microgramos. Ahora hablemos de la deficiencia de ácido fólico. Aquí es muy importante mencionar el término homocisteína. Aquí tanto el ácido fólico como la vitamina B6 y B12 funcionan como cofactores y sustratos en el metabolismo de la metionina y la homocisteína. Y de hecho aquí la homocisteína es una parte muy importante a mencionar y se altera la capacidad vasodilatadora del endotelio dependiente. Entonces el hecho de que haya una menor cantidad de ácido fólico produce que haya una producción de homocisteína y si se promueve la homocisteína promueve también la trombosis a través del aumento de la generación de trombina. Entonces este también es un aspecto un poco científico que también debemos de tomar en cuenta. Entonces estos serían los aspectos a mencionar y más importantes sobre el ácido fólico. Espero que te haya sido bastante ayuda este vídeo y que puedas comprender con que no únicamente las mujeres embarazadas consumen el ácido fólico. También personas que no se encuentran en esta situación y si tú eres mujer embarazada ahora ya sabes todos los beneficios que este te otorga. Así que no me queda otra cosa más que decir que espero verlos hasta el siguiente vídeo y que nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!